Me acabo de comer un chicle con todas mis ganas y no sé por qué si lo voy a tener que dejar porque me encantaría estar aquí como un camello así. ¡Hola! ¿Qué tal? Pero va a sonar demasiado. Y ahora sí, bienvenidos un día más al canal. ¿Cómo estáis? Yo estoy aquí en la esquinita, además estoy como muy acurrucada, echada para atrás. Y tranquila, entre comillas, porque está el niño con su padre. Creo que me están dejando trabajar. Así que nada, que vengo aquí un ratito con vosotras para enseñaros a las prendicas del Sein. Hoy voy a enseñaros bastantes cosas. Espero que no os aburráis y sobre todo que os concentréis y si os gusta alguna tenéis abajo los links. El 15% de descuento si os gusta cualquier cosa de esto o de lo que sea con el código PATRICIENTA15 y vamos a darle duro porque esto es como un vídeo continuación de algo que ya os había enseñado. Vamos allá. Bueno, unos vídeos anteriores a este, no sé cuántos, lo mismo es el anterior porque yo lo grabo todo de seguido y pues luego más o menos lo estructuro un poco, pero no del todo. Os he contado cómo he estado organizando el cumpleaños de Romeo a nivel organización, a nivel tiempos y a nivel un poco presupuesto de la decoración y todo lo que he comprado en AliExpress y demás. Y falta la parte más divertida porque es de las que más me gusta y la que me lleva muchísimas horas. Obviamente me gustaría muchas veces grabar esto para que veréis un poco el tiempo que se le dedica, pero no tiene ningún sentido porque estoy sentada en el ordenador días enteros desde las 12 o así que muchas veces he de dormir Romeo tardísimo hasta las 3 y 4 de la mañana porque al final es muy difícil buscar ropa que no es disfraz con detalles muy concretos, en este caso los coches porque la dinámica o en este caso la decoración es de Cars porque tú no puedes poner en Seine, oye, Cars, Mono Cars, Mono Coches, porque no, como mucho te puede salir alguna sudadera o alguna camiseta de coches. Así que bueno, después de semanas y de muchísima búsqueda he encontrado todo lo que necesitaba, me tienen que llegar más cositas que eso lo vais a ver ya en otro vídeo con la parte de la ropa del cumpleaños dos con amigos y luego me han llegado cosas normales que también quiero que veáis, se vienen cositas muy guays de en cuanto a abrigos de niños, ¿vale? Esto es un haul también de niños, se vienen trajes y se vienen muchas cosas, pero bueno. Vamos a empezar yo creo que por hablando un poco de la ropa general, ¿vale? Porque habrá gente que no quiera ver la ropa que yo voy a utilizar como para disfrazarnos, así que voy a empezar por las Supernenas, que es una colección que ha sacado Seine, saca colecciones de vez en cuando, no sé si vosotros estáis muy situados o sabéis dónde buscar estas colecciones, yo creo que en algún vídeo os voy a hacer ahí pequeños trucos y tips, pero bueno, han sacado una colección de las Supernenas, sacaron muchísimas cosas, se agotaron muy rápido, yo pillé pues todas las que pude y me quedé sin ellas, pues porque vuelan para haberos las enseñado, pero os voy a enseñar por aquí las principales que me hace muchísima ilusión y voy a empezar por las cositas que ya habéis visto, que eso he subido hace poquito un TikTok, por favor, seguidme en TikTok, que yo quiero que hacer por allí por TikTok, que hacer una comunidad enorme. Y os enseñaba un pijama que me parece precioso, os voy a poner por aquí vídeos de cómo me lo pruebo, es de terciopelo de estos súper blanditos, no para ahora, pero bueno, para el entretiempo sí, y la parte de arriba es a modo chaqueta, viene con botoncitos y viene con la capucha de burbuja, que me encanta, la calidad es espectacular y me hubiera encantado tener los pijamas de todas, yo siempre he sido muy fan de las Supernenas. Me cogí cositas como de las tres Supernenas, ¿vale? Luego, por otro lado, me cogí este bolso, que también lo habéis visto, que es de burbuja, está súper bien, está muy guay, yo no sé si me pondré este bolso, pero bueno, me hacía como ilusión tenerlo, y luego me cogí este, que este me gusta muchísimo, pero igual, no sé si estoy ya en edad de poder ir con un bolso de las Supernenas, que por supuesto, porque no hay edad, pero me gustaba mucho con la cadenita y tal. Es como los que se están llevando ahora, que son como muy de los 2000, lo único que lleva las Supernenas, que yo tenía mis bolsos, que además que los compraba en una tienda de mi barrio, que vendían solo cosas de estas de licencia y eran caras, y tenía eso, tenía la cartera, tenía un montón de cosas, una cartera de chapa, me acuerdo también. Amigas, estoy merendando con vosotras, porque me ha hecho Juanma unas tortitas que le he dicho, porque tengo un hambre, es que llevo aquí como tres horas sentada, aunque no lo veáis. Como estábamos hablando de burbuja, vamos a hablar del look que hice para burbuja, porque realmente esta ropa la cogí para enseñaros la colección y también un poco porque quería hacer reels. Así que me cogí esta faldita de tablas, en color azul cielo, súper bonita, y el resto de prendas que llevo son de temporadas pasadas, o son de Zara, Versk, Extra y varios y demás. Para pétalo me había hecho un look un poco mejor, con zapatos y tal, pero me dijeron que estaban agotados los que había pedido, y entonces luego se me descuadró mucho y dije, mira, me lo pongo con lo que sea porque al final es para un vídeo. Pero me cogí este vestidio, que es rarísimo porque va con esos pelos, es que no es ni de los 2000, es que es como de los 2000, y como si vivieras en un poblado ahí con indios de estos de los de hace muchos años. Pero bueno, y luego, aunque no lo creáis, a todo el mundo le gustaba pétalo o burbuja, pero yo era muy de cactus. Para mí cactus era como la borde, pero luego era una chica como simpática. O sea, así soy yo. No que sea borde, sino que por fuera, tal vez mi aspecto o mi cara de besugo, pues parece que soy una chica borde, hasta que se me conoce, porque yo también pues como que intento hasta que conozco a una persona. No sé por qué os estoy contando, es todo el caso que me cogí. El jersey de cactus, que estaba también en de burbuja precioso, pero se quedó súper mega agotado. Me gusta mucho porque va en beige y verde, y bueno, viene la muñequita bordada. Y en principio me iba a hacer un look muy guay, pero al final me cogí estos pantalones verdes, que no me gustan nada como quedan con este otro verde. Pero bueno, quería indagar un poco, me lo iba a poner con unas zapatillas que son del mismo verde que el jersey. Y los pantalones, un pantalón fino, la tela es así como rugosita, pero bueno, es un pantalón fino que para ahora hace frío. La joya de la corona. Me pedí un pañuelo que antiguamente no sabéis lo que tardabas en conseguir un pañuelo de estos. De hecho, los tenía en esta tienda que os he dicho, y alguna vez ibas al mercadillo, y tenían el típico puestos de pañuelos de cantantes, como de conciertos, y de cosas de estas que me encantaba, que me los compraba de John Bon Jovi, ¿vale? Me acabo de acordar. Bueno, pues no sé por qué, tenían varios modelos, y venía como que podías elegir la medida, o sea, lo normal es que te hubieran dado el chiquitito, o sea, que pudieras comprar el pequeño, pero le han hecho tamaño XXL, nunca he tenido un pañuelo tan grande, y me parece la leche. Y os lo enseño por aquí, que me parece súper, súper bonito. Y de hecho, había más modelos. Vale, he cogido también prendas, a ver, son muy cantosas algunas de ellas, que no las vais a ver por aquí, pero, surprise, sí que tenéis los enlaces. Así que si abrís todos los enlaces, pues posiblemente lleguéis a esas prendas, que no vais a ver por aquí, porque quiero que sean real y tiktoks, y me apetece que sorprendan por allí, que se vean por allí, que es para una cosa que quiero hacer guay, y bueno, pues eso, esas me las tengo que saltar. Que por cierto, cuando no os pongo en un tiktok, todas las referencias de lo que llevo, es porque no me cabe, porque te deja de escribir hasta ciertos límites, y entonces es por eso que siempre pongo el resto, mirarlo en YouTube, no es por fastidiar. He cogido unos cuantos trajes, porque les cogí a todas las mujeres de, bueno, a todas, no, a las que he podido, porque tengo también un límite de mi familia, y los hombres me dijeron, y nosotros pa' cuándo. El caso es que he cogido uno, que quiero que se pruebe Juanma, pero este no era para él, pero si le gusta, pues se lo pediré también. Y no sé si alguna vez habéis pedido trajes, ya os he enseñado a todos los de mujer, que yo siempre estoy muy contenta con las calidades, tienes que saber un poco también en reseñas y tal, pues ver qué es lo que comenta la gente. Pero en la parte de hombre, no he cogido nunca trajes como tal, le he cogido alguno a Juanma, y algunos de los que han venido, sinceramente alguna vez ya lo he dicho, que no me han gustado, de hecho no se los ha puesto. Entonces, esta vez tengo que decir que estoy súper contenta con el tema trajes de hombre, o sea, que si tenéis alguna boda, o algún tipo de celebración, o simplemente yo creo que todos los hombres, todos los chicos tienen como un traje mínimo en el armario, pues por si tienen algún tipo de evento, que siempre suele ser negro, pero bueno, os voy a dar más opciones, y los trajes están súper bien. Es verdad que la calidad, a ver, es un traje más fino, que el que te puedas comprar a lo mejor en Zara, estos son para mi primo, porque tiene que elegir color, porque el muchacho no se ponía de acuerdo. A mí no me gustan los trajes blancos, me parece muy como que van a hacer la comunión, y él lo quería blanco, y le dije, vamos a cogerle un tono crudo, y me parece precioso. Son talla S, los dos, no sé si le van a valer, porque él es más pequeño, pero tal vez le tenía que haber cogido la de grande de niños, pero de color son preciosos, y luego está este gris, pero es un gris clarito, súper bonito, en persona se ve mejor, y la tela no es el típico gris liso, como otro que os voy a enseñar ahora, sino que se ve como que es de traje, no sé si por el jaspeado, el tipo de gris, la tela rugosa, no sé cómo explicarlo. Este azul se le he cogido para mi padre, y este dice muchísimo menos. Este es como de tela, como más de vaquera, no es de vestir, está bien para una cosa que no sea de tanto compromiso, para una cena, para una reunión, está bien, pero no me gusta tanto. Luego me he cogido este vestido, que también es para hacer una cosa, pero bueno, os lo quería enseñar como tal, porque es un vestido, me gusta mucho, es un vestido color carne, y es como si llevara tatuajes, entonces puesto parece como que vas desnuda, obviamente no, porque tú no tienes ese color de piel, yo por lo menos, y no sé, me gustaba mucho, 8,99, es que están ahora súper bien de precio las cosas. Luego me he cogido estas botas también, que salen a 32,29 ahora en rebajas, y me encantaban, bueno, el hecho de que sean negras y de terciopelo, que llevara el trocito ese en blanco, como las cazadoras estas que llevamos de doble fa, y me gustan, tiene mucho tacón, pero también tiene mucha plataforma, así que veremos si en algún momento me las pongo. Luego, cositas ya un poco más de niños, que voy a empezar con las prendas de niño, le cogí a Romeo estas botas negras, que me gustan muchísimo, le cogí unas en Zara, pero las quería también en beige, no las encontraba, y no me acordaba que había hecho ya este pedido, así que bueno, al final me han salido buenas, me gustan, para esos días que fuésemos a la nieve y tal, porque por dentro tienen pelito, y para los días que está haciendo ahora mismo, que hace un frío, que pela, me vienen estupendamente. Y le cogí estos botines, que son muy grandes, pero dije, bueno, si en algún momento nos disfrazamos de lo que sea, me hacían mucha gracia como tenerlos, y son en un 26, y aún así yo los veo chiquititos, pero bueno. Luego le he cogido también gorros, que me habéis preguntado siempre un montón de veces también, los he cogido otras veces en Aliexpress, pero es que están aquí todavía más baratos, ¿vale? Porque aquí a mí creo que me costaron como cuatro y pico o así. Tenéis este blanco, que viene con las dos pelotas, tipo Mickey, que me encanta, que le tienen beige, y digo, voy a coger lo blanco, que es como muy que pega con todo. El negro de una bola, que es el que tiene él, pero este se le he cogido 3,25, porque el otro está ya como con mucha pelotilla, y porque obviamente le va creciendo la cabeza. Luego le he cogido este conjunto, que estamos empezando a utilizar las bragas ahora estos días, que hace bastante fresco, y esta es increíble, por dentro es de pelito, cuantos creo que son como pequeños, todavía le quedaron un poquito grandes. Y aprovechando y hablando de frío, pues yo me cogí estas orejeras, que son de invernico total, pues para los días que fuésemos a la nieve, pero vamos, que la nieve la tenemos aquí, que en muchos sitios ha caído ya, y que hace mucho frío. Y el resto de cosas son abrigos, porque, a ver, él tiene un abrigo que se pone siempre, desde el año pasado que todavía le vale, y tiene más abrigos, pero necesitaba cogerle abrigos en plan chaquetones como de mayor, porque en Nocheviejas le puse uno de ellos, que me apetecía mucho, con su smoking, y como tenemos la boda, el traje que le cogí, que también es de sin, es gris, no tiene blazer, y al final es un niño, y luego se cansa con la blazer, para ir con el chalequito, entonces dije, le cojo estos chaquetones, que va como muy arreglado, es invierno, no es hiper gordo, y me parecían súper graciosos, o sea, lo mejor que he podido hacer, son la leche, y yo os digo que es que son, no tienen por dentro forro ni nada, pero de verdad que es que van como si fueran mayores, y es que cuesta 8,99, vale, lo tenéis en cuatro colores, yo lo he cogido en este color, que es un poco más camel, y en negro, lo tenéis también en rosa y en granate, igual este le he cogido 18,24, hay dos, tres, pero hasta el 18,24 le queda un pelín ancho, así que bueno, creo que he hecho bien, y luego había otro, que era de pelo, de los que me pongo yo, digo, es que no me lo puedo imaginar con esto, o sea, y me encanta, es este, y este es tal cual lo veis, es de pelo de este gordo, como el que me pongo yo, le queda así larguito, este de la manga sí que le queda un poco más ancho, porque le cogí igual la de la 18,24, y le queda todavía un poquito grande, pero o sea, es que es un mayor, no es que quiera yo que sea mayor, pero me gusta vestirle así, luego le cogí esta gris, que me gusta, pero la veo un poco más, al metérsela, que le queda muy ajusta, la veo un poco más aparatosa, le cogí la 18,24, y esta por ejemplo da un poquito de menos talla, o sea, le vale, pero que si le pongo un jersey más gordo, me agobia que vaya apretado, y le cogí este chaquetón, que me gustaba el color, y en la foto se veía muy guay, pero le siento un poco finito, este viene con gorro, porque se supone que es de niña, pero como yo lo que quería era el chaquetón, lo cogí así para conjuntárselo, le quería coger también como una suje, de estas chiquititas, sin marca, y se lo quería coger para eso, y luego le he cogido tres trencas, como se suele decir, que son un poco más de estas, como de tela más de plastiquera, por si yo evito, que son esta gris, a modo béisbolera, igual en verde, que me encantan, para cuando vaya, yo que sé, con las Jordan, y eso que le pone Juanma, pues me apetece así, que vaya con ella como muy grandona, y son muy guays, y están muy bien la verdad, y por último esta, que es una trenca hecha y derecha, que podría ser perfectamente el Zara, bastante gordita, con plumita, bueno la pluma será de lo que sea, pero que está bastante bien, y en un tono beige, porque siempre le llevo de negro, y digo pues por cambiar, bueno y ahora por último, que ya sé que se va a hacer un poco eterno, hay prendas que obviamente no me puedo probar, porque no son para mí, os voy a enseñar toda la ropa, que he utilizado para el cumpleaños, y vamos a ver los precios, porque obviamente no me acuerdo de todos, y así pues hablamos de ello, vale yo me he cogido este mono, que me ha parecido la leche, no me preguntéis que como lo encontré, pero lo encontré, o sea no me acuerdo si puse cuadros, o si puse mono de cuadros, o que, de hecho creo que ya está agotado, este cuesta 19, pero es que me costaba un disfraz muy cutre, y que al final siempre vende en talla única, que es la XL, pues no sé si eran 20 euros, y dije pasó totalmente, así que bueno, yo colaboro con Sein, pero a la hora de tener que comprar, si es que compráis, no solamente para pedir a lo mejor esto, merece muchísimo la pena, porque es que está guapísimo, por detrás pone lo de race, no sé, está muy bien, a mí me gusta mucho, en principio me cogí este rojo, que es más barato, porque son 13 euros, digo si no encuentro lo que yo quiero, me cojo el rojo, por si luego no me convence, y luego ya fui cuando vi el otro, y lo pedí un poquito después, tengo las dos opciones, pero obviamente me voy a poner el otro, porque es de carreras total, luego a los chicos, a Juanma y a mi padre, le he cogido este mismo pantalón, era el que más me parecía de esto, o sea, no entiendo por qué, voy a hacer un cumpleaños de cara, y de repente hay ropa de este tipo en Sein, pero es que la hay, pero es que de cualquier cosa, es que si me decís un día, Patri, a modo reto, te tienes que disfrazar con cosas de Sein, de los Simpson, es que me disfrazo, os lo aseguro, pero oye, a lo mejor me molaría hacer eso, el caso es que lo había, había cosas de carreras, en este caso es de la marca de Ronwe, que sabéis que está dentro de Sein, y bueno, es un pantalón con cuadritos y tal, con varios colores, y se lo he cogido a los dos, igual a cada uno en su talla, mi padre lo va a llevar con esta sudadera roja, que me gusta muchísimo, y tiene un color rojo, mira que no me gusta el rojo, pero es un color rojo vivo precioso, y bueno, viene ahí con cositas, como con parches, como si fueran marcas y tal, y me parece así como muy de esto de coches, y a Juanma se lo va a poner con esta camisa, que le gustaba la sudadera, pero esta le parecía a esta camiseta, como más de su rollo, un poco más juvenil, o más de su rollo, viene igual ahí con el 01, como si fuera un corredor, aquí trae como una especie de bandera y tal, y está muy bien, 14 euros, lo más que estas cosas se agotan, no sé si cuando os metéis en el link, a lo mejor hay veces que reponen, pero bueno, por si acaso ahí lo tenéis, luego he cogido esta para uno de mis tíos, que son 12,99, o sea es que es exagerado, esta tiene todavía S y XXL, he cogido una XL, se ve bastante grandecita, pero bueno, a él le queda bien, esta sudadera me gusta un poco menos que la roja, esta es como de espuma, y es que ya sabéis que ese material le odio un poco, he cogido esta chaqueta, porque como con el mono yo sé que no voy a ir ahí, que se me vea todo el culazo, digo me tengo que poner algo, porque no me voy a ver bien, así que me he cogido esta, igual que viene con las banderitas estas de la meta, New Adventus, pone aquí como unas cositas los cuadros, y me parece que queda muy bien con mi mono, y por si acaso me pedí también, porque no tenía muy claro que me iba a poner, esta chupa que está guapísima, que viene como con el forrito, con esta parte de aquí más suave, con bordados incluso, y esta sí que cuesta 30 euros, porque al final es un poco chaqueta motomami, y ya os digo que la chaqueta está súper bien, y luego está este otro mono, que es parecido al mío, que este cuesta 21, o sea 2 euros más, y este se le he cogido a una de mis primas, y me parece también la leche, y viene ahí pues con el típico bordado, es que o sea tienen todo, yo estaba entre la duda de si ponerme ese mono, o ponerme este pedazo de vestido, que me flipa, está hecho para esto, con el fuego y todo, pero creo que se lo voy a dejar a mi prima, porque como que me apetece ir más con mono, y no pasar frío, porque yo voy a estar con el niño para arriba, para abajo, así que prefiero que sea este, 15 euros menos que un disfraz, y cogí también esta opción, por si yo me ponía el vestido, poderle dejar a mi prima, este top, que es a tope de la temática, con cualquier pantalón, un pantalón negro ajustado, o no ajustado, no sé como quieras, como si te lo pones con chándal, me parece también una idea muy guay, que lo mismo me canso, y me lo pongo luego con un pantalón negro de chándal, a mi madre, le cogí estos pantalones, que son con el cuadro típico de carreras, que me parecen la leche, lo único que vienen así como con unas florecitas, pero digo, mira muy en su estilo, a ella le he cogido una 2XL, y es un poco bastante grande, creo que se lo va a tener que arreglar, siempre fijaros, abajo te pone tallas y comentarios, o algo así, y si le das, te pone la talla que lleva la muchacha, de hecho te pone las medidas de la muchacha, la talla que utiliza, que eso me gusta muchísimo, cuando no lo tienen en una página, lo odio. A mi madre se lo voy a poner con una camiseta, que me tiene que llegar en otro pedido, también de coches. Luego he cogido también esta sudadera, para uno de mis primos, en gris, que viene así con un coche y tal, que es muy bonita, esa es de chica, una M y yo creo que le va a quedar bien, y esta también es súper bonita. Sinceramente estoy aquí mirando la chuleta, y creo, 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 que no me dejo nada más, pero me tiene que venir otro pedido, porque no es esta la poca familia que tengo, sino que me faltan cosas, y la verdad es que tengo muchas ganas, creo que va a ser muy guay, y ya os digo que si necesitáis ayuda para decirme, oye Patri, ¿cómo me puedes disfrazar de no sé qué? Incluso si puedo y no tengo mucha historia, pues os puedo ayudar a buscar las prendas, porque no sé yo, llamarme loquita o tontita, yo con estas cosas me lo paso bien, ¿qué quieres que te diga? Así que nada, vais a tener abajo todos los links, espero que hayáis disfrutado con este vídeo, por lo menos haberos entretenido, que con eso ya para mí es suficiente, y nos vemos muy pronto en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!